Queridos equipistas de Guatemala, quiero darles un saludo fraternal, pero quiero hablarles desde mi corazón de pastor. Fue muy doloroso para nosotros la respuesta tan pobre en febrero, cuando vinieron nuestros hermanos de Costa Rica, de Honduras, del Salvador y de Colombia, y de Guatemala hubo tan pobre respuesta. Ahora nos estamos preparando para la gran peregrinación a Esquipulas. Quiero exhortarlos de lo más íntimo de mi corazón, de padre, de hermano y de amigo, y de conciliario, para que dejando cualquier pretexto, cualquier excusa, con amor al movimiento, con gratitud al Señor, nos reunamos todos en la Basílica de Esquipulas para dar gracias a Dios por nuestros 25 años y para vivir las indulgencias y las bendiciones del Año Santo de la Misericordia. Que Dios los bendiga, que bendiga sus hogares y que el movimiento siga creciendo para bendición de la Iglesia y para bendición de Guatemala.